Te veo de frente Y vuelvo a caer, y vuelvo a caer Como un niño inocente Estoy a tus pies, no hay otra vez Baby, mientes Y yo estoy consciente Trato de ser fuerte Pero no controlo lo que mi corazón siente Te digo la verdad Soy adicto al sabor de tu cuerpo Y me mata saber que yo soy uno más en tu juego Devuélveme ahora El camino de mi vida Me atrapaste en tu partida Y no sé cómo escapar Maldita la hora Que te entraste en mi memoria Para escribir tu historia Ya no la puedo borrar Mi dulce derrota Mi dulce derrota Con tosención el tiempo pasa lento Cuando regresa vuelve el alma al cuerpo Pero te diré que nunca te he fallado Incluso cuando no estés a mi lado Es que mi rola es el sabor de tu boca Y tus manos cuando me tocan No sé qué hacer Mi mente la dejaste loca Eres mi dulce derrota Vienes y te vas Como un boomerang De ti quiero más Devuélveme ahora Devuélveme ahora El camino de mi vida Me atrapaste en tu partida Y no sé cómo escapar Maldita la hora Que te entraste en mi memoria Para escribir tu historia Para escribir tu historia Ya no la puedo borrar Mi dulce derrota Mi dulce derrota Mi dulce derrota No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer ¿Qué puedo hacer? Para olvidarte baby No sé qué hacer No sé qué hacer No puedo más Devuélveme ahora El camino de mi vida Me atrapaste en tu partida Y no sé cómo escapar Maldita la hora Que te entraste en mi memoria Para escribir tu historia Ya no la puedo borrar Mi dulce derrota Mi dulce derrota Y luego Me atrapaste... rost�� Desculpe